Flor y Canto presenta Queridos amigos, estamos meditando en el ciclo sexto de las catequesis sobre el amor humano, el acto conyugal y la paternidad y maternidad responsable afrontamos otro elemento importante y hablamos de que para vivir una paternidad y maternidad responsable hace falta una espiritualidad conyugal ¿Por qué hace falta una espiritualidad conyugal? porque nos estamos enfrentando a lo que la misma naturaleza está esa parte instintiva, esta parte también que tenemos todos dentro del corazón humano y entonces uno necesita elevar esta parte espiritual para poder vivir de acuerdo no solo a los instintos sino realmente al plan que Dios quiere para cada uno de nosotros solamente una pareja que viva en esta espiritualidad conyugal podrá entender la doctrina sobre los métodos naturales de la procreación porque aquellas personas que se dejan llevar solamente por la parte instintiva será muy difícil que si no tienen esta espiritualidad puedan entender cómo es que hay días que no, hay días que sí porque está dentro de la misma naturaleza la necesidad de esta espiritualidad para hacer este proyecto de paternidad y maternidad responsable Que Dios les bendiga ¡Floricanto!